Soy un alegre soltero Que no se le da ni a la esquina De el patio de lado a lado Con cualidad con la verdad Allá es un hombre casado Que no se le da ni a la puerta No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Todo que es hombre casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado A mí que cosa me apura Todo que es hombre casado Pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado A mí que cosa me apura De patio de lado a lado Con cualidad con la verdad Allá es un hombre casado Que no se le da ni a la puerta De patio de lado a lado Con Petra y a Cornestina Allá es un hombre casado Que no se le da ni en la esquina No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Todo que es hombre casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, a mi que cosa me atura Todo que es hombre casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, a mi que cosa me atura Se pasa de lado a lado, con cualidad con la verdad Allá es un hombre casado, no se dañan la puerta Se pasa de lado a lado, con Petra y el Cornestina Allá es un hombre casado, no se dañan la esquina No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Un saludo por la cuba de allá de Salud Andrés Que la goce Un saludo Un saludo por la cuba de allá de Salud Andrés Un saludo por la cuba de allá de Salud Andrés Un saludo por la cuba de allá de Salud Andrés Un saludo por la cuba de allá de Salud Andrés Un saludo por la cuba de allá de Salud Andrés Un saludo por la cuba de allá de Salud Andrés